Música Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla gavilán Si devuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si devuelve mi polla para acá yo te doy todito el gallinero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si devuelve mi polla para acá yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si devuelve mi polla para acá yo te doy todito el gallinero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video